Y por supuesto, como arrancamos el programa, la noticia con la que nos fuimos al fin de semana tenía que ver con el acuerdo con los acreedores externos, y más que ese acuerdo en sí, que podremos evaluar mejor, peor, como ustedes quieran catalogarlo, era la puerta y la posibilidad de poder empezar a pensar políticas económicas hacia la Argentina, ¿no? Por supuesto, eso se trata, ¿no? De la Argentina. Para hablar de esto, tenemos la suerte y el agrado de que nos haya querido atender Ricardo Aronskin, es economista y magíster en Relaciones Internacionales, investigador, docente de la Universidad Nacional de Gerard Sarmiento, y siempre uno lee sus notas que aparecen, porque no hay que decirlo en el cohete a la luna, gran, gran medio popular. Ricardo, te saluda Julián Saúd y Carlos Maquevici de la revista Marte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Julián y Carlos? Buen día. Gracias por atendernos, Ricardo. Buen día. No, por favor. Bueno, pero esta es la pregunta, ¿no? Recién arrancábamos hablando de cómo lo acusaban al primero al ministro Guzmán de no hablar, de que era un académico, y ahora hay notas y notas sobre la negociación de Guzmán, ¿no? Sobre cómo lo hizo. ¿Vos cómo analizás? Brevemente, porque la verdad que tu nota se mete en lo que el día después, pero me gustaría saber qué pensás. Más allá del ahorro, que ya entendemos, los 42 mil millones que se ahorra la Argentina, de dólares de no pagar, se corren los vencimientos, se baja la tasa de interés. ¿A vos te parece que eso es un buen elemento para pensar lo que viene? Sí. Antes de decir eso, me gustaría decir algo sobre lo que vos mencionaste, ¿no? Los que decían que Guzmán no servía. Para mí, un dato muy importante y muy malo de lo que pasa en nuestro país es que la posición de los bonistas tenía más prensa que la posición nacional. Esto para mí es un dato central de la política argentina, deplorable, por supuesto, pero es un dato fundamental. Los principales medios de comunicación hacían lobby por los bonistas, así como la principal fuerza opositora. El lobby era a favor de los bonistas y contra la Argentina. Eso a mí me parece gravísimo y lo agrego a los méritos que tiene el ministro Guzmán, que en ese contexto, donde pedían la renuncia de los bonistas, pero también un montón de editorialistas y comentaristas y economistas locales en ese contexto y sin que los sectores nacionales tuviéramos capacidad de movilización porque la situación no lo permite. La verdad que en ese contexto desarrolló una negociación sumamente razonable, dado el contexto, dada la relación de fuerzas internacionales, dado todo lo que estaba absolutamente en contra, se logra un resultado bastante aceptable que le da un margen de tiempo al gobierno. Ahora vamos a ver cómo es la negociación con el FMI, pero si sigue por carriles parecidos, va a haber un espacio de tiempo como para que se puedan hacer políticas fuertes, políticas intensas de movilización de la capacidad productiva de la Argentina, que es mucha, y realmente dentro de dos años vamos a estar en otro panorama completamente distinto desde el punto de vista económico. Pero la verdad que fue una pelea política, no solamente con el exterior, sino con el interior de la Argentina, donde sorprendentemente tenemos una quinta columna enorme haciendo lobby porque Argentina pague de cualquier forma, como sea. Ustedes vieron muchas cámaras empresariales diciendo que lo que no se puede hacer es el default, o sea, negocien como sea y arreglen como sea y ven lo que tengan que dar. Que es llamativo, porque el país necesita salir adelante. ¿Se entiende por qué Macri dijo esa famosa frase, no? Hay que sentarse en el tribunal de Griesa y hay que pagar lo que hay que pagar. Por ahí no eran sus propias palabras, sino eran lo que alguien le habrá dicho al oído y él muy atento habrá repetido. Sí, aparte, ahora que lo traes a Macri, diríamos, cuando en la historia se tenga que decir qué es lo más importante que hizo el gobierno de Macri, y yo creo que a lo que vino es a reendeudar a la Argentina y atarla de vuelta a las finanzas internacionales. Es lo que hizo en dos años a velocidad récord, lo que hizo fue eso, y después no metió en el fondo. Así que es evidente que cuando uno tenga que resumir muchísimo, ¿qué hizo Macri? Mira, Macri lo reendeudó a la Argentina. La Argentina se había sacado ese tema de encima como un tema importante, no era que no tuviéramos deuda, pero la manejábamos razonablemente, no trababa el desarrollo de la Argentina, él llevó el nivel de deuda a un nivel que traba la posibilidad de que la Argentina salga adelante. Se sortió este primer obstáculo y ahora tenemos otro, que es el Fondo Monetario, que siempre viene con un tema de condicionar las políticas públicas. Así que vamos a ver nuevamente cómo se enfrenta esta negociación. El antecedente de esto, lo que se hizo con los bonistas, es muy alentador. Se ve que se está negociando desde una posición nacional. Vamos a ver cómo hacemos para resolver este otro problema que nos han dejado. Bueno, me parece que ahí ya nos da la posibilidad de meternos en tu nota, porque si hablamos del FMI tenemos que pensar que arriba el FMI es el G7, son estas siete potencias, que son las que en definitiva van a terminar bajando o no el martillo con respecto a esta negociación que va a llevar adelante el gobierno argentino. Ahora, el problema es lo que se van a fijar y tiene que ver, y lo que siempre se habla es en términos de política económica. Ahora, ¿hay posibilidad del equilibrio, el famoso equilibrio fiscal? ¿A vos qué te parece? Digo, en términos de políticas expansivas. Se generó algo que tenía que ver con el IFE, que tenía que ver con los ATP, que tenía que ver con los créditos a tasa cero, muy interesantes también para un sector de la población. Ahora, todos sabemos que eso no alcanza. Se acaba de anunciar que el jefe de gabinete va a armar cinco gabinetes de trabajo post-pandemia, como si esto fuera la post-pandemia, sea simplemente un trámite, pero ¿cómo te imaginas o cómo te parece que hay que encarar esto que tiene que ver con este famoso argumento de los neoliberales que es lo más importante es el equilibrio fiscal? Mira, hay que desecharlo completamente. Yo te quiero decir, la política macrista ha sido un fracaso absoluto, completo, total, incluso para los aliados del gobierno, las grandes empresas, le fue mal. A los únicos que le fue bien, bien, bien con Macri es a los bancos, a nadie más. Entonces, toda la parafernalia de recomendaciones que ellos hacen es una más desastrosa que la otra. ¿Cómo enfrentar la inflación? Tuvieron más inflación que nunca. ¿Cómo manejar la moneda? Un desastre. ¿Cómo atraer inversiones? Un desastre. Todo pésimo. Entonces, digo, me parece sorprendente que todavía den consejos. Mi primera recomendación es no escuchar ningún consejo de los más fracasados entre los fracasados, primero. Y después pensar en serio nosotros qué nos conviene hacer frente a cada situación sin ningún tipo de dogmatismo. Sin ningún tipo de dogmatismo porque lo importante son los resultados, no enamorarse de los instrumentos. En ese sentido, yo creo que estamos en un momento absolutamente excepcional, absolutamente excepcional, mucho peor que la crisis mundial del 2008, y que en algún sentido tenemos que ver lo que hacen los grandes países centrales. Y no voy a tomar Estados Unidos, Francia y Alemania, que son países un poco más razonables, y están en una situación menos excepcional. La verdad que lo que ellos hacen es una fuertísima política expansiva, incluso Gran Bretaña con un gobierno conservador, fuertísima política de sostener la actividad económica, sostener las empresas, sostener los ingresos de los trabajadores. Se está haciendo en forma masiva. Argentina no puede ser que en este momento le pidan que haga equilibrio fiscal, siendo que los sectores con alto poder adquisitivo se niegan rotundamente a hacer cualquier tipo de aporte a la economía, inclusive este aporte mínimo que se les pedía, este 1% por única vez, que también se niegan. Es decir, no quieren aportar en absoluto a mejorar los ingresos del Estado en esta situación dramática, y al mismo tiempo piden equilibrio fiscal. Eso quiere decir que el gobierno tendría que cortar de cuajo, tajantemente, todas estas ayudas, que nosotros consideramos que son insuficientes, que deben ser mejoradas, deben ser incrementadas. Lo que están pidiendo es que se corten lo que es realmente de un salvajismo social extraordinario. Los debería llenar de vergüenza. Y si la sociedad tuviera un poquito más de fuerza en este momento, tendría que repudiarlo. Pero la verdad es que la situación está así, piden equilibrio fiscal en una situación completamente excepcional, y yo lo que digo, y me parece que tienen que aparecer voces y decirlo muy fuerte en público, viva el desequilibrio fiscal, porque es un momento donde tenemos que sostener la vida de nuestros compatriotas. Hay 11 millones de argentinos que en este momento están recibiendo ayuda alimentaria del Estado si no alcanzarían a comer mínimamente. 11 millones, es decir, casi un cuarto de la población argentina. Esto para decir lo más extremo, pero después UNICEF acaba de mencionar que vamos a tener al 62% de los chicos y chicas debajo de la línea de pobreza a fin de año. Son cosas muy dramáticas para que alguien se ponga alegremente a hablar del equilibrio fiscal. Ricardo, coincido totalmente. La verdad es que ha sido un éxito de muchos años de los sectores concentrados instalar en el sentido común esta cuestión del equilibrio fiscal como si fuera una cosa absolutamente sagrada, incuestionable, cuando es fácilmente demostrable que en absoluto es algo que mejore necesariamente la calidad de vida de los pueblos. Ahora, en el mismo sentido te quería hacer una pregunta un poco más política, porque no hay casi analista, ni de este lado del Rubicón, ni del otro, ni de ningún lado, que hubiese barajado la posibilidad de no cerrar un acuerdo con los bonistas que se cerró. Acuerdo que uno, en particular, saluda y cree que es saludable, pero mi pregunta es la siguiente, y hago un paralelismo histórico. Cuando Néstor Kirchner decidió empezar a juzgar los crímenes de esa humanidad y ir contra las leyes de impunidad, estoy seguro que no había un solo analista político que en ese momento pudiese decir, sí, metele para adelante que hay consenso, sino que fue algo muy contraintuitivo, digamos. En ese sentido, es tan así de que se clausura absolutamente la posibilidad de un desarrollo nacional autónomo sin tener que reconocer esa deuda que todos sabemos que es en buena medida y legítima, más allá de esto, que no atente contra saludar los beneficios concretos del acuerdo conseguido la semana pasada. Sí, mira, la pregunta es súper interesante. Yo voy a tratar de decirte dos cosas solamente, porque da para que estemos horas hablando. Pero la primera es que el tema de la deuda, tanto con los bonistas como con el fondo, fue contraída y tiene ribetes muy irregulares que deben ser investigados, y deben ser investigados con todo y en tiempo y forma, es decir, no una investigación a 80 años, tiene que ser una investigación contundente y rápida y dejarle muy clara a la sociedad argentina qué pasó con eso. Dicho esto, te digo, no hay ninguna posibilidad de que se hacemos de pagar esa deuda. Porque uno puede decir, mira, el trámite interno que hizo Macri para pedirle al fondo es un mamarracho administrativo completo, viola todas las disposiciones de cómo se deben tomar las medidas en el Estado. Dicho esto, ¿el fondo te dio los 44.000 millones? Sí, te los dio. Eso quiere decir que en la cuenta del Fondo Monetario, es decir, del G7, figura, Argentina recibió de nosotros 44.000 millones. Eso es imposible de no pagarlo. ¿Qué quiere decir imposible? Uno puede decir, no te pago y bancate las consecuencias. Y ahí me parece que está la otra cuestión, que es una gran pregunta sobre qué es nuestro país, que es nuestra sociedad, que es nuestro pueblo, en el sentido de si estaría o no estaría dispuesto a sostener un enfrentamiento económico, en principio, de ese tipo, con Occidente. Es una pregunta muy interesante, porque si uno dice, no hay que pagar, la otra conclusión que tiene es, ¿esto es gratuito? Dijimos, no pagamos y listo, y se terminó todo y somos felices. ¿Y para qué estuvimos negociando? No hubiéramos pagado y listo. Bueno, mi intuición justamente es que, claro, bueno, en ese mismo sentido, Ricardo, mi intuición es justamente que si uno decide tomar una decisión política de esa envergadura, tiene que estar dispuesto a unas determinadas consecuencias políticas que implican una determinada cantidad de decisiones, digo, sin un pueblo organizado, sin toda una serie de cosas que realmente excederían los marcos de la mera representación formal, liberal, a la que estamos acostumbrados, digo, serían impensados. Yo lo que creo que, a mí lo que me interesa a veces es intentar erosionar o por lo menos cuestionar ese consenso que está muy establecido de izquierda y de derecha, digamos, porque realmente esto creo que lo trasciende, más allá que obviamente uno tiene un posicionamiento político, pero digo, está cerradísimo, está clausurado un consenso que dice que, bueno, se puede ser un poquito más desarrollista, se puede ser un poquito más progresista, en lo cultural se puede ser bastante más progresista, en lo económico, bueno, se puede ser esto que, por ejemplo, que planteas vos, yo creo, con mucho tino, de ir contra estos caballitos de batalla instalados del equilibrio fiscal, de que la emisión necesariamente es negativa, etcétera, etcétera, pero se llega hasta ahí, ¿no? Hay como un lugar en donde después ya no se sabe que ahí es campo traviesa, en la estepa, y no sabemos qué hay, digamos, ¿no? Y a uno le genera una curiosidad política, porque si está tan clausurado. No, el tema es así. Yo creo que nosotros hemos incorporado en el análisis la debilidad estructural, no ya de nuestro país económicamente, sino la de nuestra propia sociedad y de las limitaciones grandes que tiene nuestra sociedad. Porque la verdad que suponete que la deuda fuera una cosa realmente calamitosa, o sea, que no existiera, que fue un asiento contable y que nos vienen a reclamar plata que en realidad nunca recibimos y que mereciera el repudio, digamos, bueno, nosotros no vamos a pagar esto que no recibimos nunca. para poder sostener un enfrentamiento así con la comunidad financiera internacional, que son básicamente Europa y Estados Unidos y quizás Japón, la verdad es que tenés que tener un nivel de organización política, económica y social enorme. ¿Por qué? Porque va a empezar a faltar de todo y la gente que no te banca no irá a tomar un café en plena pandemia, imagínate el estado de la sociedad argentina en un contexto de fuertes carencias de todo tipo de cuestiones, porque lo primero que viene es un embargo comercial. Digo, si tenés conciencia política de por qué estás haciendo algo y la gente te acompaña, si en cambio la mentalidad que tenemos actualmente en la Argentina fuera la que existe en una situación de enfrentamiento extremo, la verdad es que la sociedad se rinde en 15 segundos. En 15 segundos. Si vos seguís con la mentalidad... Por eso yo empiezo el artículo del cohete diciendo era el default, incluso el default, que no es lo que repudiar la deuda, sino que simplemente decir no tengo para pagar, tampoco estaba la sociedad argentina en condiciones de bancársela. O sea, detrás de eso hay una valoración, en este caso mía, de en qué estado ideológico, cultural, político está la sociedad argentina para bancarse una situación donde después de un... si caes en una situación de default, lo que tenés es un golpe de mercado interno. Es decir, te tiran el dólar al demonio, detrás de eso los formadores de precios te remarcan todo y te quiero ver cómo manejas una situación de este tipo con el tipo de gobierno que tenés, con el tipo de mensaje público que se envía, etcétera, etcétera. Yo creo que no estás en condiciones de sostener un tipo de enfrentamiento así. Ahora, Ricardo, estamos en una situación donde coincidimos todos, por lo menos en la información, el gobierno corrió los plazos concretos y se ahorró, por lo menos en la suma que hacen todos, 42.500 millones de dólares que no va a tener que pagar. Pero esos dólares no están, no es que están y no se los dimos. Esos son dólares que había que generar. ¿Cómo se generan los dólares en la Argentina? ¿Por exportación? ¿Porque vienen inversiones? Mira, inversiones vienen muy pocas, inversiones vienen muy pocas, son básicamente por exportaciones. Ahora no están entrando créditos tampoco, salvo de algunos organismos multilaterales, no entran, así que es básicamente hoy por exportaciones. ¿Y cómo va a ser la futura? Hoy tenés un saldo exportador muy importante, estás teniendo un superávit comercial por mes de 1.500 millones de dólares, producto de que nuestra economía está muy contraída, el ingreso está por el piso, la actividad económica está con un nivel muy grande de paralización y por lo tanto tenés superávit comercial, tenés dólares que te sobran en este momento. En realidad, si quieres... tenés el tiempo que eso contiene. Eso contiene una anormalidad argentina particular que es la demanda de dólares para uno, ahorro, que se entiende, entiendo a la gente que trata de ahorrar, dos, fuga, fuga, que es una enfermedad específica de Argentina que tenemos que pensar cómo la curamos, porque no se puede seguir con un país que sistemáticamente pierda recursos que necesita para la inversión y para el desarrollo y los pierda sistemáticamente y se terminan en Panamá o en las Bahamas. Eso es un drama específico argentino que impide que quepzcamos. Ahora, según tu análisis y tu dato muy concreto, estamos hablando de que están los dólares ahora para desarrollar políticas expansivas. ¿Dónde crees que es... ¿Cuáles son las tres, cuatro medidas? Te pido también si tenés información además de opinión de por dónde el gobierno va a salir o... Porque, a ver, cuando uno habla con gente que está en segunda, tercera línea de algunos ministerios, todas las respuestas siempre eran esperar que el gobierno está cerrando el acuerdo con los acreedores. Digo, no había presupuesto en la Argentina con la excusa siempre, no lo digo como algo negativo, del acuerdo con los acreedores. Ahora, ¿hay presupuesto para llevar adelante determinadas políticas públicas o hay que esperar el acuerdo con el FMI también? Mirá, ahí te hago una pequeña aclaración, que es que que tengamos superávit comercial en este momento no quiere decir que ese superávit sea del gobierno, eso es un superávit comercial privado. Después, parte de eso uno lo puede captar a través de impuestos para que el Estado tenga presupuesto. Ahí hay un tema muy colapsado que es la evasión y la ilusión impositiva, lo que saltó con Vicentín, que es que los exportadores hacen trucos y maniobras para decir que en realidad exportan menos y por lo tanto pagan menos impuestos a las exportaciones. Tenemos un problema impositivo grande para captar parte de los impuestos que corresponde que paguen. Una vez dicho esto, te digo, vos decías muy bien que no es que estaban esos 42.000 millones de dólares, no están. El tema es que iba a haber que sacarlos encima de todo del presupuesto nacional. Lo que estamos festejando ahora es que no va a haber que sacarlos. Que no es tanto. Claro, estamos festejando eso. Que no vamos a tener que todavía debilitar más el presupuesto público. Ahora, yo, si pudiera recomendarle al gobierno le diría salí a recaudar los impuestos que ya están. Salí a recaudarlos. Es decir, que paguen los impuestos que corresponden. Por ejemplo, uno de los impuestos más progresivos que tenemos es el impuesto a los bienes personales. Se paga muy poco. Es un escándalo. Es una vergüenza. Hace rato que los más ricos de la Argentina lo quieren sacar ese impuesto. No lo logran sacar porque ningún gobierno le da el cuero ni siquiera a los neoliberales para decir sacamos el impuesto que más afecta a los ricos. Pero es una vergüenza. Entonces, en materia recaudatoria y yo estoy muy confiado porque Mercedes Marco del Ponte es una extraordinaria figura ahí al frente de la FIT, yo creo que se va a hacer un esfuerzo recaudatorio importante. Una vez que tenés eso voy a contestar tu pregunta. Yo lo que vengo escuchando muy fuerte es el tema obra pública y vivienda. Obra pública y vivienda. El presidente ha dicho varias veces no puede ser que sigamos con la vivienda precaria y yo creo que está muy bien que se tome esta decisión en forma pero muy contundente porque una de las cosas que mostró la pandemia es que las condiciones de vida en los barrios populares son un desastre, son un peligro para la salud. No se puede seguir viviendo de esa forma y eso tiene que ser una cosa completamente liderada por el Estado. Uno no puede esperar que la actividad privada en los próximos 200 años se inspire y vaya cambiando. Esto hay que cambiarlo ahora, rápido, porque nadie dice que no vas a tener una nueva pandemia. Entonces vivienda, vivienda popular, obra pública, obra pública en las provincias creo que va a ser una de las prioridades muy grandes que va a tener el gobierno. Bueno, mira, Ricardo Artemio López, consultor, analista político, nos está escuchando y nos dice el consenso sobre el canje de 2005 no existía antes sino después y los consensos sobre el rumbo económico son post facto. Bueno, por ahí hay que sacudir una linda reforma tributaria por una vez en la vida y después la gente porque para cerrar el tema de lo impositivo es importante porque vos tenés a los sectores medios que se quejan de los impuestos y que me parece que es una buena solución decirles miren para que ustedes paguen menos los que los pasan del monotributo a responsable inscripto te estoy hablando del problema del comerciante o del tipo que tiene una empresita que empieza a crecer tienen que ser que los más grandes paguen pero bueno eso alguien alguna vez se animará a hacerlo? Mira es uno de los temas menos abordados por las fuerzas políticas populares parece que el tema impuestos no le gusta a nadie pero la verdad que vos le regalás la clase media a los ricos la clase media se siente identificada con los grandes evasores impositivos en vez de sentirse identificada con el resto de los ciudadanos que queremos y necesitamos un estado que funcione bien y que tenga recursos y por supuesto hay que demostrarle que el estado funciona bien es decir que gasta bien los recursos pero digamos acá hay una cosa muy distorsionada que viene de lejos en el sentido que la que hace una prédica antiimpositiva es la derecha y transforma a evasores en héroes y aunque ya hemos tenido un presidente contrabandista es como el colmo el colmo de lo que no puede ocurrir es decir una persona que es contrabandista no puede ser presidente de la nación argentina y lo tuvimos y todavía lo defienden y lo votó el 40% entonces ahí tenés grandes cuestiones pendientes de resolución pero que tienen que ver con el debate en la propia sociedad digamos y eso si no lo plantean las fuerzas populares no lo va a plantear lo que representan a los evasores Ricardo muchas gracias muchas gracias por esta clase magistral un placer enorme como siempre y bueno seguramente nos volvamos a cruzar abrazo enorme un abrazo para ustedes Ricardo Aronskin economista magistra en relaciones internacionales investigador docente bueno leanlo en el cohete a la luna un abrazo enorme un abrazo enorme un abrazo enorme Gracias.